Ay, ya me siento high, empecemos con un polvo y terminemos con un bye Voy a darte bicho por cada vez que de like, hoy quiero es pa' atarrarte como Jordan en el fly Ay, no sé baby si tú conoces que llegamos a la disco en botellas o más de doce Peña pa' la juca, por eso una cacha y doce, en el baño en Panamio tiene el punto de percoce Vamos, un corito sano, mi baby tanto loco que parece capo estrano Acá se corre fino, nos mezclamos con gusano, tanta cubana en el cori que nos dicen los cubanos Las pastillas se bajan con Blackie, las baby parecen Kardashian Nos rocken si ustedes son kaki, los carros y las prendas las compramos kachi Si alguien fantame ya no hay que darle afuera, pasame la cuarta como una en la mesera Má, quieres chingarme con todas mis canciones, má, quieres venirte en todas las posiciones Má, qué rico cuando en la cara me la pones, má, no te encojones si uso condones Ay, ya me siento high, empecemos con un polvo y terminemos con un bye Voy a darte bicho por cada vez que des like, yo quiero espatarrarte como Jordán en el fly Má, no sé baby si tú conoces que llegamos a la disco en botellas o más de doce Meña pa' la juca, por eso una cacha y doce, en el baño en Panamio tiene el punto de percoce Má, que es lo que hay, antes me pichaba porque no cogía muchos likes Ahora que estoy pegado, quieres conmigo una rey Compartir mi bicho como comparte a mi freestyle Tengo las molas y tengo percoce, code con Jolie en 2512 Libra de maríbola o en el party, trae un pote pali pa' que te retoce Un vaso de lim, violeta, rosita, quieres pinpinta de un pasorista Te lo metes y quieres que se repita, ay mamacita que rico tu grita Má, quieres chingarme con todas mis canciones Má, quieres venirte en todas las posiciones Má, que rico cuando en la cara me la pones Má, no te encojones si uso condones Empecé último, ahora number one, chingame con las medias y con las bandas Estoy contigo, no hay partes que dirán de tu culo y tu teta, yo soy un fan Si quieres beber, yo tengo botella, si quieres chingarte, llevo a las estrellas Si quieres joder con mis amigas bellas, escógete una que traigo una de ellas Má, ya me siento high, empezamos con un polvo y terminemos con un bye Voy a darte bicho por cada vez que des like Ellos quieren pa' atarrarte como yo en la que en el fight, man NICZUM NICZUM Woo CARTEL RECORD JAUSY ME Yeah JAUSY ME Freeway Yo como el de Rianji Durand the cold JAUSY ME Dímelo baby Dímelo bright Y Y Y Y Y Y Y DIMALO GRAY